Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso La trigueña carnación Cuando se pone a bailar No hace más que estar a riar Lo que el conjunto entrepreta Sus compañeros Tomás Como la conoce bien La dice con grande este Fíjate que va a llover Y que no puede correr Por los derechos del vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido La trigueña encarnación La que baila muy sencillo La trigueña encarnación La que baila muy sencillo Baila en un solo ladrillo Confundiente y sabroso Cambia el paso Que se te rompe el vestido Tú no te has puesto a pensar En las rajas que tú usas Que te has puesto a pensar En las rajas que tú usas Que si llegas a mojar Se convierte en una blusa Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido ¿Qué te rompe el vestido? ¿Qué te rompe el vestido Agu ciepul�� T Thus